¿Qué es el comienzo? Nosotros tuvimos que decidir el lugar para hacer esta reunión. Llegamos y creo que de las primeras cosas que nos mostraron fue la capilla. Y dijimos, esto hay que hacerlo aquí de todas maneras. Bueno, vimos después el parque y después llegamos aquí. También es verdad que nos ayudaron harto porque hay un trato especial con las fundaciones y eso también ayudó a que le ganaran la competencia a otros. Bueno, primero yo, antes de, normalmente tú no lo haces al final, pero lo voy a hacer al principio, agradecerle a la gente que ha hecho posible esto. Hay mucha gente que veo aquí, Pilar Alonso, Angélica, Mónica que está allá atrás, Alfredo, ustedes los conocen, Alfredo que está allá, Héctor, en fin. Todo el equipo ha estado detrás de esto y yo les pediría de verdad para ellos un aplauso. Agradecerle de nuevo también al padre, el padre Rodrigo Segura. se lo dije recién, mucha gente me comentó lo tocado que se habían sentido con lo que él dijo. Allá lo estoy viendo. Y lo que él dijo fue muy sencillo, pero muy profundo, digamos. Porque lo primero que nos dijo es que, bueno, agradecer esto de que nos encontremos, eso es una cosa valiosa, tener conciencia de que eso es valioso. Segundo, nos encontramos, hay un encuentro en una identidad que hay que reconocerla. Padre, usted me, si yo cometo alguna, pero eso fue una segunda cosa importante. Creer, creerse la tarea que tenemos al frente y estar a la altura de ella. No sé si así seguramente se me quedan, pero, pero, y luego él dio consejos de cómo, cómo encantar en un tema tan fundamental para la educación y tan importante en los colegios en los que nosotros estamos, digamos. Que es la formación cristiana, que no solo es misión explícita en el estatuto de la fundación, que nosotros tenemos la misión de gestionar. Pero, 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 lo relevante que eso es y la responsabilidad que hay en eso, bueno. Así que, gracias Padre por su ayuda y por esa homilía también muy bonita donde brotaba el espíritu carmelitano que lo, que lo encarnó. Bueno, este encuentro nuestro es el número 19. Es significativo eso también. 19 veces nos hemos reunido bajo un título que ya es como una marca, que es claves de la educación del futuro. Es una marca bastante ambiciosa, como basta oírla, claves de la educación del futuro. Ojalá alguien pudiera darnos esas claves, digamos. Decirnos qué es, cómo se va a educar en el futuro. Alguna vez, en una de estas reuniones, una persona de manera bastante aguda y sugerente, a quien habíamos invitado, nos dijo, perdonen que yo cambie un poco el título. Ustedes algunos se deben acordar de eso. Y en vez de claves de la educación del futuro, los invito a pensar en claves del futuro de la educación. Fue un poco un juego retórico, pero detrás de eso había un diagnóstico de que la educación hoy día está en qué es eso, qué es educar. No está muy claro. Bueno, nosotros llevamos 19 sesiones bajo ese título. Y bueno, esta vez vamos a tener una persona que nos va a poder ayudar mucho. Ya se las voy a presentar formalmente cuando corresponda. Nuestra invitada, Inger Enqvist. Algunos ya se me acercaron ahí en el camino hacia acá diciéndome, oye, qué bueno, qué invitada has traído, en fin. Ella de verdad sabe de educación y nos va a ayudar a descifrar mejor, creo yo. Nos va a ayudar en esto de intentar descifrar claves de la educación del futuro. Así es que cuando corresponda yo ya haré la presentación que corresponde. Hay cosas que nosotros en estas reuniones, en estas 19 reuniones, hemos ido como quien dice ya asentando. No sé si llamarlo claves ya, porque eso puede ser un poco pretencioso o no, pero hay cosas concretas que son hoy día, por ejemplo, una bien concreta. Si la educación no está integrada con la técnica, es que está ciega o... Porque... Ahí hay una pregunta abierta, digamos, la integración, educación y técnica. Y a nosotros esa nos interpela de manera directa, digamos. Vivimos en el mundo de la técnica, y en consecuencia esa es una pregunta clave. Una segunda cosa que me parece a mí que también ha ido como quedando relativamente clave, es decir, perdón, descifrada entre nosotros, es que la educación que nosotros tenemos que entregar a nuestros jóvenes no es una educación meramente funcional, pensada en función del trabajo, que por cierto que tiene que serlo, digamos. Pero no meramente eso. Y eso es algo que también como que va quedando claro en nuestro mundo, o yo espero que vaya quedando claro en nuestro mundo cultural, que la educación es más que eso, digamos. Es más que preparar para una función en el mundo laboral. Es más que preparar recursos humanos, como se dice hoy día. Es más que eso. Sabemos eso todos los que estamos aquí. Y eso es un tema que me parece a mí que también es una clave importante que va quedando, va decantando, digamos, en forma rigurosa. Y una tercera cosa, no voy a ir más allá de eso, que yo creo que es valiosa, es que la calidad de un proceso educativo se puede llevar más lejos si se hace en red, en un trabajo de red, de redes. Hoy día, digamos, uno lo ve en los jóvenes. Los jóvenes trabajan en redes. Con estos aparatos, ¿no es cierto?, los celulares, se conectan. Entonces, eso también es un tema que hay que descifrar. Yo no quiero decir que eso sea algo, pero me parece que son las cosas que tenemos que pensar. Bueno, en el caso concreto de nuestra red, ya lo dije, ya lo señalé antes, estas claves de la educación del futuro, en el caso específico nuestro y de nuestros colegios, bueno, lo anterior se debe conjugar con una adecuada formación cristiana. Y ese es el eje de esta reunión, que ya el padre, digamos, fijó como quien dice el itinerario. De esto vamos a hablar a continuación, y yo sencillamente voy a darle el micrófono a Jorge Montes, Sergio Jarpa, que son profesores de religión, han sido profesores de religión, han sido directores de colegios, han realizado una labor bastante exitosa, en algún caso colegio técnico profesional. Y, en consecuencia, cuentan con una experiencia, digamos, que han querido poner al servicio de esta tarea, de esta causa, digamos. Hemos ido avanzando, estamos recién empezando, ellos ya van a mostrar, van a mostrar lo que hemos logrado en algunos primeros pasos, pero hay cosas que uno va dictiendo y que ellos seguramente las pueden refutar, si no está, o reforzar. Y que a mí me parece que han ido quedando a la vista, digamos, una que me parece importante, el profesor de religión es un hombre valorado en el colegio, son valorados, los jefes de pastoral, los encargados de esa tarea, son personas valoradas en los colegios. Es una observación, insisto, ellos la podrán refutar o reforzar, yo la dejo abierta, pero a mí me parece que eso es así, digamos. Y nosotros lo que queremos saber, y esa es un poco la pregunta que queremos plantear en esta reunión, es cómo nosotros podemos revitalizar esa tarea, con todas las consideraciones que sabemos que hay que hacer, cómo podemos ayudarle a profundizar en los conocimientos que en ese ámbito se transmiten, cómo dar información de contexto, hoy día es relevante, y también cómo generar redes de apoyo. Digo esas cosas así, podrían ser muchas más, digamos. Pero este es el sentido de un trabajo que estamos realizando, que se inicia con una investigación de la cual ya van a ustedes a enterarse, hemos tenido seminarios con profesores de religión, hay fotos que muestran, cuando terminó de hablar, no sé si fueron nuestros expositores, hay diez manos levantadas, hay unas fotos que dan cuenta de eso. O sea, hay una preocupación por el tema significativa. Y eso nosotros lo queremos acoger, y para eso queremos pedirles a ustedes que nos ayuden, queremos oír qué cosas necesitan, nosotros somos conscientes de que los que conocen estos son ustedes, digamos. Hay unos cuestionarios que van a recibir, seguramente ya los recibieron, ayúdennos a, porque nosotros queremos ayudarle, pero queremos que ustedes nos ayuden a ayudarle, porque si nosotros inventamos las cosas, probablemente no vamos a aceptar. Y precisamente el sentido de este trabajo, de esta red, es este, digamos. La red, si no tuviera estas instancias, no existiría. La red está aquí. Dicho así bien, porque si la red no es un organismo vivo, eso no tiene sentido. Esa es una abstracción. Entonces, bueno, está aquí. Y a mí me interesa, digo esto porque ojalá ustedes hagan sentir eso de que está aquí, y pregunten, y participen, y nos ayuden. Yo estoy seguro que tanto a Jorge, a Sergio, como a Inger, Inger me lo hizo saber también, les interesa oírlo. O sea, van a decir algo y ojalá haya interacción. Bueno, eso, yo creo que eso es lo más, lo más valioso que para nosotros puede ser esta, son las opiniones que ustedes nos den verbalmente o por escrito. Así que, encarezco ese encargo. Así que, sin más palabras, dejo con ustedes a Sergio Jarpa y a Jorge, que van a hacer uso de la tecnología, parece. Eso. 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 ¿ THERE و cameeys ellos. Eso entonces nous